En este video te enseñare a acelerar tus descargas de Epic Games Para que se descarguen en el menor tiempo posible Ah caray, eso si me interesa eh En este caso lo haremos con Fortnite El primer paso que tenemos que hacer es descargar el Fortnite En mi caso como lo tengo ya Lo que haremos es hacerlo con un juego aleatorio como por ejemplo GTA V Como pueden ver lo coloco instalar Y si notaran la descarga va muy lenta Lo que vamos a hacer primero que todo es abrir el administrador de tareas Y nos vamos a detalles Y aquí en detalles buscaremos el launcher de Fortnite Que es en este caso Epic Games Y luego tenemos que darle clic derecho Y le daremos en establecer prioridad Le daremos en tiempo real Esto lo que va a hacer es que todos los recursos del sistema Van a ir hacia esta aplicación Y por lo tanto esto acelerara un poco mas la descarga Pero esperate antes que nada te invito a que me dejes un like Y suscríbete por aquí abajo en el botón rojo para que me apoyes El segundo método que vamos a utilizar para complementar Esto que les acabo de decir Y que para mi es el que siempre me funciona Y es el mas efectivo y el mas rapido que nos va a aumentar nuestra velocidad Descarga un mil por ciento Es básicamente descargar el chat engine Tranquilos que no es nada malo Una vez que lo tengamos descargado Lo que tenemos que hacer es abrirlo Y le daremos en la lupita que esta en la parte de arriba Y aquí le daremos en Windows Y buscaremos el launcher de Epic Games Le daremos en abrir Y luego volitaremos la opcion que dice Enable Speed Hat Y le colocaremos 0.1 Le damos en aplicar Y ya con esto como pueden ver Se empezara a descargar mucho mas rapido nuestra descarga Y alcanzaremos velocidades de descarga demasiado altas Si queremos mas velocidad Solo tendremos que cambiar este numero a 0.2 Y listo Le damos en aplicar Y no mas de ahi porque si no El internet va a estar demasiado lento en tu casa Asi que te recomiendo hacer esto Y que lo desquieto y no lo muevas hasta que termine de descargar No pasa nada malo Sin embargo tu internet si va a estar muy lento Si te metes en el navegador y cosas asi Una vez que terminen Pues simplemente cerramos el chat engine Y ya podemos abrir nuestro Fortnite O cualquier juego que queramos instalar Adios